Familia, San Juan al aparato, vivo o aparentemente vivo, que ya es mucho después de 515 kilómetros y como siempre después de cada carrera nos pasamos por aquí, por el canal de BH, a hacer algunas valoraciones, en especial las que tienen que ver con el material, con la bicicleta, con el seteo, con lo que hemos elegido, con si hemos acertado o no hemos acertado. Entonces, primero de todo, me vais a perdonar que venga aquí con la pierna reventada, que venga descalzo, que venga sin uñas, pero es que estos días, como ya me cuesta suficientemente andar, suficientemente ponerme calcetines, calzoncillos también, pero bueno, esto es otro tema, zapatillas, por todo el tema de cómo estamos recuperando después de esos 515 kilómetros del Ultraman, que ya sabéis, se dividen en 10 kilómetros nadando, 125 kilómetros de mountain bike, que es lo que os vamos a explicar hoy, qué tal nos fue la rígida, 300, que acabaron siendo 302 o 298, no recuerdo, porque había una parte de enlace, que no sabíamos si era enlace o no, pero 300 kilómetros de bici de carretera que fue en Cabra y 84,4 kilómetros de trail running. Los de Cabra, por cierto, esto lo explicaremos en el vídeo de mañana, con 4000 de desnivel, cagatelorito. Entonces, antes de que yo os empiece a explicar si estamos vivos, si no estamos vivos, si estamos muy vivos, si estamos poco vivos, me gustaría que me dijerais si creéis que en los 125 kilómetros que hicimos de mountain bike, el día 1, después de nadar 10 kilómetros, con unos 1500 más o menos de desnivel, si creéis que acertamos en ir con la bici rígida, si creéis que acertamos en ir sin tija, si creéis que acertamos en ir con plato redondo en lugar de con plato ovalado, que es lo que habíamos llevado a la Swiss, si creéis que acertamos llevando ruedas tubalizadas, pero sin un mousse o un panzer o un armor dentro, y si acertamos con el cambio electrónico. Básicamente, esto es un poco lo que llevábamos en esta bici o el seteo que teníamos en esta bici. Entonces, antes de que yo os lo explique yo, podríais decirme a ver qué creéis, le dais un momento a pause, vais a comentarios y decís, acertaste porque es más ligera, no acertaste porque, claro, después de salir de la bici teniendo 300 kilómetros al día siguiente, mejor doble para cuanto más cómodo mejor. Hombre, lo mínimo en una rígida es meterle tija telescópica, o plato redondo siempre porque yo soy de redondo, o si llevaste ovalado en la Swiss, deberías haber llevado ovalado aquí también. Lo que pasa es que el ovalado lo teníamos en la doble. Va, venga, aquí abajo, darle pause y decir vosotros a ver qué creéis. Entonces, os empiezo a explicar yo. Esta era una bici de 125 kilómetros con unos 1500 metros de desnivel y deciros que era una bici donde técnicamente solo había dos puntos complicados. Eran dos bajadas y eran dos bajadas donde en el briefing de carrera, José Claudio, el director del Ultraman, nos dijo que se baje todo el mundo. No os vale la pena porque entre esos 500 y 700 un kilómetro que hay mucha pendiente, mucha piedra rota, arena y todo muy loco, ¿qué vais a perder si bajáis andando? Un minuto, mientras que todo el mundo se va a caer. Esa era una de las zonas, la otra bajada era muy parecida. Luego había otra parte técnica en subida, que eran como una especie de río ramblas que con el paso del agua habían quedado con pie... Bueno, en fin, pero que con la doble tampoco habríamos ganado mucho ni subiendo ni nuevo en el trocito de bajada. Y luego todo el resto era una bici donde había bastante pista, donde había bastante llano, donde había un pedazo de puerta raco de unos 6 kilómetros, pero que luego era una bici para ir rápido. Entonces, dicho lo cual, os voy a contar que yo creo que en todo lo que le puse, menos en una cosa, estoy contento de haberlo hecho así. ¿Acertáis en qué cosa le cambiaría ahora a la larga? Lo primero que os digo es que comparado con el Ultraman, el Toroman, que es el que hice esta vez, con el de hace dos años, hice una bici prácticamente calcada de tiempo, con lo cual mucha gente dirá, entonces te equivocaste, porque si calcaste el tiempo, hiciste un tiempo muy parecido, yendo en rígida, en lugar de en doble, como fuiste la otra vez, y el motivo principal de llevarla rígida era para remontar después de la natación, para poder pillar al cuarto, al quinto, al sexto, en fin, para poder ponerte más para adelante, ¿qué sentido tiene sacrificar probablemente la comodidad y la seguridad que te da una doble si acabaste haciendo el mismo tiempo? Claro, aquí hay que sumar que esta vez íbamos a retransmitir y hacer el directo, con lo cual hablamos bastante, aquí llevábamos una GoPro, llevábamos encintada una batería, tuvimos que parar dos o tres veces para reactivar la retransmisión, es decir, que ahí fácilmente yo creo que entre media, alrededor de media hora, entre 25 y 40 minutos, perdimos en estas cosas, y lo otro creo que lo ganamos gracias a llevarla rígida, como no es una carrera muy técnica, creo que llevar rígida hizo que, uno, a nivel de sensaciones, a ver, los que tenéis, o habéis llevado doble y rígida, sabréis que, joder, que a día de hoy las rígidas son la hostia, pero las dobles también son la hostia, y las dobles cuando van bloqueadas son muy rígidas, la BH Link Race, por ejemplo, mientras que en cambio, las rígidas son súper rígidas, pero luego que cada vez son bicis que te ayudan también un poco más cuando viene una zona técnica, pues porque cada vez las geometrías están más bien paridas. aún así, hostia, los que hayáis llevado las dos, sabréis que la sensación de reactividad, la sensación de menos peso, la sensación de llevar algo que a cada toquecito, a cada movimiento, a cada pedaleo, a cada vatio que das de más, no sólo en fuerza, sino también eso, en ser ratonera tal, tiene mucho más flow en ese sentido, todavía más que la doble, que puede tener mucho, pero te da todo ese plus, que creo que nos ayudó a ganar todos estos minutos, con lo cual, doble o rígida creo que, en este sentido, acerté en ir a rígida, porque era una carrera poco técnica, y queríamos ir muy rápido, y queríamos aprovechar la pista, y la subida, y tal, no sé qué. En las zonas que fueron técnicas, pues me bajé una sola vez, dos veces, una en la bajada, esta primera que os digo loca, pero también es verdad, que en esa bajada, que hace dos años, me caí, sin hacerse, sin tener ninguna consecuencia, pero es la típica bajada, que hostia, vas frenando, vas frenando, se va yendo la rueda, de adelante, de atrás, de todos los sitios, porque, en fin, está todo muy suelto, hay mucha inclinación, y aquí pasó lo mismo, intenté bajarla ahí, con dos cojones, al no llevar tija, culo por detrás, y ahí saliendo, y íbamos bien, íbamos bien, pero nos íbamos escurando, cada vez más a la derecha, y llegó un momento, que fue como, casi que es mejor, poner manillar en el suelo, poner pie al suelo, y lo que queda de bajada, bajarlo andando, y creo, que realmente, ahí no perdimos, ni un minuto, entonces, en ese sentido, convencido, de que, muy bien la rígida, para ganar minutos, y para no penalizar, en zonas teñigas, porque había, realmente pocas, punto número uno, la rígida, punto número dos, tija, habría valido la pena, ponerle tija, yo siempre lo recomiendo, y yo en esta vez, no lo hicimos, porque íbamos muy pillados, de tiempo y tal, le habríamos cargado, muy poco peso, y como cuestan encontrar, a veces, tijas telescópicas, para, un, para una rígida, bueno, pues como sabéis, a día de hoy, a nivel de accesorios, los stocks, en todos sitios, están muy jodidos, fuimos muy mal de tiempo, y no la pusimos, la habría puesto, quizás sí, pero creo que, penalizó cero, o casi cero, porque estoy muy acostumbrado, que no es recomendable, pero a llevar el culo por fuera, y la verdad es que ahí, domino muy bien, y no, no, no me gestiono problema, entonces aún estaréis diciendo, hostia, que cosa habrías cambiado, cambio electrónico, lo llevo desde hace dos años, tanto en rígida, como en doble, el rama XS, estoy encantadísimo, encantadísimo, cómo va, el flow que tiene, cómo cambia, la fiabilidad que da, todo, 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 pero, sí que es verdad, que lo que os diría aquí es, en un Ultraman, que tienes la cabeza, en todo el material, de natación, de correr, de bici, la bici de carretera, la bici de montaña, lo tienes todo ahí, más nosotros que hacíamos directo, más grabar, más conectar, más las baterías, tengo que decir, que el hecho de, estar todo el rato pendiente, hostia, a ver si he cargado, a ver si en el viaje, a ver si en el transporte, la batería, que ya lo sabéis, es esto de aquí, se me puede haber descargado, o, como las bicis, por la noche, y a las dejas, por tema de control, de que nadie lleve un motorcillo, o lo que sea, o de que nadie haga trampa, las dejas en los boxes, y los boxes están al aire libre, hostia, te genera, un poco, la incertidumbre, o la, o la incertidumbre, o la duda, o el, el dormir intranquilo, entonces, acertado también, pero, si sois muy intranquilos, o muy despistados, hostia, esto del cambio electrónico, hay que pensárselo, yo soy convencido, lo llevo en carretera, lo llevo en doble, lo llevo en rígida, lo llevo en cabra, lo llevo en todas partes, eh, que más por aquí, vale, esta vez, decidimos que, no llevaba ni mousse, ni panzer, ni armor, eh, nada dentro, y que las llevábamos tubelizadas, como no había zonas técnicas, y todo eso, eh, creo que no era necesario, por seguridad, lo podríamos haber puesto, pero decidimos que no, gran acierto, y este es uno de los motivos, también, de haber pillado la rígida, dos botellines, ya sabéis, que aquí llevaba un solo botellín, y antes de empezar, os dije, oye, voy a meter un segundo botellín, había poco avituallamiento, hacía mucho calor, en las seis horas, que nos cascamos de bici, y tu furgoneta, y tu equipo de contacto, o sea, tu equipo de abastecimiento, te podía encontrar pocas veces, con lo cual, creo que grandísimo acierto, meter los dos botellines, y poca cosa, nos queda más por contar, solo, la cosa que yo creo, que a día de hoy, eh, si hubiera tenido más tiempo, para setear la bici, preparar la carrera, hubiera hecho, que es, eh, le hubiera dejado, perdón, le hubiera dejado montado, le hubiera montado, el plato ovalado, el rotor que llevamos, en la doble, y que, es otro, eh, pero también llevamos plato ovalado, en la cabra, que queríamos probarlo, que nos fue muy bien, y aquí tengo que decir, que, teniendo en cuenta, que había muchos momentos de pista, en llano, en falso llano, o el final de la carrera, que era en carretera, yo que sé, quizás de los 125 kilómetros, 40, fácilmente, eran para, darle zapatillas, y ahí creo, que si hubiera llevado, el plato ovalado, en algunos momentos, cuando, las piernas ya van un poco, rotas, ya, pillas cadencia, 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 el hecho de haber llevado, plato ovalado, me hubiera servido para, en esos momentos, que vas menos fino, pero que tiras, de, de, de patorra, ¿no? Pues en esos momentos, te ayuda mucho más, pa, 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 en la Swiss me fue muy bien, y creo que aquí, me podría haber dado un plus más, pero bueno, dicho lo cual, de todo lo que hicimos, arrepentido de nada, solo cambiaría esta parte, muy contento de haber pillado la rígida, y sobre todo por otra cosa, que es, ya que lo había hecho en doble, a mí ya sabéis que me gusta poder comparar por mí mismo, eh, recomendaría ir en doble o en rígida, a alguien que sea, eh, como yo, eh, bastante globero y cerotécnico, a pesar de que aprende yo bastante a bajar, pero no sé, para un ultraman como este, para un perfil como este, sin duda, dicho lo cual, comentarios, likes, compartidos, no os preocupéis que va a haber documental de todo esto, os dejo el link aquí abajo a Twitch, donde hicimos todas las horas de retransmisión, y está, bueno, todo, todas las 30 horas o 29 horas de carrera, están ahí para que podáis verlo, y en el vídeo de mañana, aquí en el canal de BH, lo mismo, que hemos dicho hoy, de si rígida o doble, si acertamos o no, lo haremos con la cabra, ojo que puede haber alguna sorpresa, eh, explicaremos los neumáticos, el cambio electrónico, explicaremos la cabra, explicaremos el potenciómetro, explicaremos si habría sido mejor flaca o cabra, eh, y creo que, único botellín, eh, y ahí veremos en qué cosas acertamos o no acertamos, dejad ya aquí también si queréis, si creéis que, para una bici de 300 kilómetros, con 4000 de desnivel, ir en cabra, era beneficioso, perjudicial, igual o peor, pero como hace dos años, fui con la flaca, con bici de carretera normal y corriente, y, quedé segundo, y el que me ganó, fue el belga, que iba con cabra, dije, shh, shh, vamos a reventar al belga, así que, vosotros diréis, gracias familia, menudo rollo os he pegado, hasta luego.